Lo que es el subsidio al transporte es una de las grandes inequidades que compartimos, la Nación comete para con Mendoza, una de las grandes discriminaciones. Hay otras, se habló mucho la semana pasada por el juicio que le va a iniciar la provincia de la Nación de los aportes del Tesoro. Pasó lo de Portesuelo, que puede llegar a discutirse o no, pero está bien, nuevamente fue contrario a Mendoza. El año que viene va a haber un nuevo gobierno. ¿Qué es en lo primero en lo que tiene que incidir? Usted que habla tanto de la palabra incidir en la Casa Rosada, que hoy es difícil, o no sé si consideran que lo están logrando. ¿Qué es lo primero? Bueno, la verdad que pobre Rodolfo Suárez con el gobierno nacional que le tocó, es muy difícil así. Pero en un nuevo gobierno, yo creo que la principal incidencia es que ordene la macro. A Mendoza, ordenando la macro, nosotros podemos lograr cosas muy importantes. Ordenando la macro, rendiría mucho más los 1.023 millones de dólares de un plan hídrico, que es el que quiero desarrollar, los 1.023 millones que conseguimos en mi anterior periodo de gobernador. ¿Pero cómo incidimos para que ordenen la macro? Incidimos políticamente. Yo estoy confiado en que si soy electo gobernador voy a tener influencia a nivel nacional. Y intuyo también que junto por el cambio puede ganar la elección presidencial. Y la relación con todos los precandidatos a presidente de la Argentina y a presidenta de la Argentina es buena, es coherente, es una relación armónica y cede sus programas y creo que hay prioridad de ordenar la macro. Pero escuchen lo que les voy a decir, que esto puede ser tomado incluso en contra, pero creo que es realista hablarle con la verdad a los votantes. Yo creo que cualquier gobierno de cualquier signo político va a tener que ordenar la macro en el próximo gobierno. Gane quien gane va a tener que ordenar la macro, porque no tiene otra chance. Alberto Fernández ha pateado los problemas para adelante con Massa y Cristina, pero el próximo gobierno, sea del signo político que sea, no puede patearlos para adelante. Y además no va a haber crédito externo para la Argentina, lo único que va a haber es refinanciación, reestructuración de deudas, de todas las deudas que tiene la Argentina, reestructuración, pero no va a haber crédito externo y crédito nuevo. No va a haber porque la Argentina no está siendo confiable y no será confiable, aunque cambie el gobierno y cambie el signo político, no será confiable hasta que muestre que quiere hacer las cosas bien. Bien, una muy breve y abro la mesa para que regale que quiera. Y la influencia también creo que también tiene que ver con hacerse respetar, qué sé yo, en los temas de agua. Mendoza también tiene que poner en valor las cosas que ha hecho bien. Bien, nosotros hoy somos más eficientes en el uso del agua de lo que éramos hace 10 años atrás. El problema es que hay menos agua, con lo cual somos más eficientes y eso lo probamos. Pero administrando menos. Pero administrando menos agua, ¿no? Entonces creo que hay que poner foco en eso. Y en eso hay muchos proyectos y anteproyectos. Lo hablamos en el programa pasado que estamos elaborando. Entre la PASO y la General vamos a dar varios detalles geolocalizados de lugares donde con inversiones relativamente bajas y algunas no tan bajas se puede optimizar mucho el agua y se puede generar mayor competitividad para nuestra agricultura y nuestra agroindustria. Y eso influye sobre la economía y sobre el empleo, ¿no? Abrimos la mesa para que empiecen a preguntarles. Creo que arranca Agustina Fiadino con el precandidato Alfredo Cornejo. Alfredo, si mal no entendí, habló de utilizar los 1.023 millones de dólares en cuestiones hídricas. A ver, lo que yo entiendo con ese concepto es no utilizar ese dinero ni para el baquiano ni para Portesuelo del Viento. A ver, primero vamos por parte de cada uno de esos proyectos. Primero, Portesuelo del Viento sigue estando en carpeta del gobierno provincial actual y estará en carpeta del gobierno provincial futuro porque es un proyecto que ya está desarrollado, que está cuantificado, etc. Ahora, Portesuelo del Viento no va a tener la aprobación de la Pampa. Eso, sáquenselo de la cabeza. El laudo, yo he visto cómo, incluso en la crónica periodística, ha dicho que, bueno, se resolvió hacer un nuevo impacto ambiental. Primero, un nuevo impacto ambiental de toda la cuenca, un nuevo impacto ambiental de toda la cuenca requiere un buen tiempo. Suponiendo que sea positivo ese nuevo impacto ambiental, que se elijan las mismas universidades que hicieron ya este impacto ambiental y que fue positivo, que fue la Universidad de Santa Fe y la Universidad de La Plata, porque ya está aprobado el impacto ambiental. Pero no sobre toda la cuenca, entiendo. Bueno, esos son los argumentos de la Pampa. Pero el argumento más importante de la Pampa, más importante, que es lo que dijo el laudo de Alberto Fernández y el laudo es ley hoy, es que debe ser aprobado por unanimidad. Con lo cual, hasta que venga el nuevo impacto ambiental, después la Pampa debe hacer. O sea, podría estar el estudio correcto o positivo de decir esto no contamina, no genera ningún problema ambiental. Exactamente. Y que uno solo del coelco diga que no, ya sé que no se ha dado. Con lo cual, estar pensando en portesuelos del viento, así porque sí, sabiendo que el laudo, y ya es ley el laudo, ¿no? El laudo ya dijo que era por unanimidad. Hay que revertir ese laudo. Hablando mal y pronto, usted lo descartaría. Yo creo que nosotros no podemos seguir diciendo que vamos a enfocar en eso porque se nos está desvalorizando, aunque sean dólares, se nos está desvalorizando este dinero. Entonces, no podemos estar diciendo que... Ahora, hay una cosa que es muy importante que ha logrado Rodolfo Suárez y que es un contrato que le va a pagar 193 dólares el mega albaquiano. Sí. Ese contrato con camisa es muy bueno. Lo que abriría la posibilidad de privados. Exactamente. Y nosotros tenemos que ir hacia ese tipo donde los privados, para una mega represa, tomen riesgo también. Pero toman menos riesgo un privado, mucho menos riesgo un privado, cuando la tarifa ya está convenida y es una tarifa beneficiosa. Se entiende que se genera... Y me parece que eso es lo más importante... Perdón que insista entonces, pero para ordenar lo que estábamos hablando. Pero para... Permitime desarrollar el por qué importante la tarifa, por eso lo del financiamiento privado. Sí. Hoy se hizo con financiamiento público-privado potrerillo. Mucho financiamiento público porque se vendieron, en ese momento, gobiernos de signo peronista vendieron agua y energía, perdón, obras sanitarias y EMSE, que era lo que es hoy EDEMSA. Sí. Con el producido de esas dos privatizaciones, puso una parte el gobierno de la provincia, el otro lo pusieron los privados. Bien. CEMSA. CEMSA hoy cobra 25 dólares el mega. Imagínense lo atractiva que es... Para un privado. Para un privado, 193 dólares el mega. Entonces, me parece que los esquemas de grandes represas para generar electricidad pueden tomar riesgo privado acotado a ese riesgo porque tienen un contrato de compra de la energía y creo que eso es lo más importante. Y ahí le quedan esos dólares libres para el plan hídrico. Exactamente. Pero, ¿por qué yo creo que hay que aplicarlo al agua? Exactamente. ¿Por qué creo que hay que aplicarlo al agua? Por muchas razones. Primero, porque el cambio climático en todas las zonas áridas está generando destrozos. Hoy tiene más problemas San Juan de problemas de agua que Mendoza, pero nosotros vamos a seguir teniendo escasez de agua. Si no los hacemos rápido y no los hacemos con tiempo, el plan integral que tenemos en la cabeza, que lo estamos trabajando, no es una invención mía, son proyectos concretos, tiene que ver con medidores residenciales, medidores de la agroindustria, medidores en todos los lugares. Esa es la mejor forma, medidores en la agricultura, de manera tal de que podamos realmente tener incentivos para consumir mejor el agua escasa. Pero también con vehiculizaciones, acá se están haciendo canales primarios, canales secundarios, pero vamos muy lento. Tenemos que acelerar la canalización, el entubamiento de canales primarios y de canales secundarios. Y por supuesto, tenemos que ir hacia optimización del riego por goteo y una serie de cuestiones. Yo prefiero emplear y apalancar financieramente a privados para que optimicemos agua y a su vez hagamos más competitiva la agricultura, y la agroindustria, y me parece que esa es la mejor forma de emplear ese dinero. Alfredo, una de las cosas de los que se ha estado hablando... Y creo que en Baquiano podríamos poner un poco de dinero, hacer un mix como público-privado. Y en Portezuelo quizás también, pero cuando lo pruebe... Si es que lo pruebe. Si es que se puede hacer, claro. ¿No? Sí, Rosy. Sí, decía que uno de los temas de los que se está hablando en el último tiempo es, en estos últimos días, esta limitación del Banco Central para que las provincias solamente puedan recibir el 40% de la deuda que tengan en dólares. La provincia de Mendoza tiene un vencimiento de 60 millones de dólares ahora en septiembre, y hay otros vencimientos que son el 2024 que los va a recibir el próximo gobernador. ¿Qué escenario estás pensando que puede llegar a tener quien sea que se siente en el 11 de diciembre en el sillón de Suárez? Digo, en cuanto a la deuda de la provincia... Es imprescindible ordenar la macro, tiene múltiples aristas ordenar la macro. Nosotros necesitamos... Está lleno de cepos del dólar, lleno de controles, lleno, lleno de controles, y resulta que se van los dólares, a pesar de que tenemos récord de entrada de dólares por exportaciones. O sea, hay que pensar lo mal que lo ha hecho este gobierno nacional exactamente. O sea, tenemos récord de exportaciones a Argentina. Cuando el gobierno hace esa propaganda que dice récord de exportaciones, tiene razón en cantidad y en dólares. Sí, sí, tiene razón. El tema es que se van afuera los dólares o se van al colchón y demás a un precio que está subsidiado. Mire, ustedes saben, hay otro récord. Mire, lo mal manejado que está esto, que el gobierno nacional y popular es récord estos tres años de compra de aviones. Los aviones los compran los ricos, no hay comprarse una motito. ¿Rícord de compra de aviones? Porque está subsidiado ese dólar. Porque pagan la mitad, porque es por dólar oficial. O sea, es un subsidio a los ricos. Es un subsidio a los ricos, lo mal manejado que está. Con lo cual, ordenar la macro requiere ir liberando el cepo y poder tener esa balanza comercial superavitaria, más entradas que salidas de dólares. Y ahí no hay dificultades para las provincias para sus propios dólares. Esta restricción es ridícula. Alfredo, es más, y al gobierno provincial, a los gobiernos provinciales, están, bueno, primero que ya hay un amparo ordenándole al Banco Central entregarle los dólares a Córdoba. Sí, que ya hay un Banco Central que no van a apelar. Pero estoy seguro que eso va a terminar porque es imposible que a alguien le nieguen. Es gracioso esto. Guzmán le obligó a todas las provincias a reestructurar su deuda con su criterio. Tuvo peleas incluso con Lisandro Nieri porque nosotros queríamos seguir esta alta calificación que tiene Mendoza que permite que cuando se pueda, se pueda rolearla. Y no solo eso, sino tomar en modo de deuda. Y tener una buena imagen en el mercado financiero internacional. Y tener una buena imagen. Entonces, los obligó a reestructurarlo. Y ahora resulta que no les vende los dólares para pagar la reestructuración que ellos querían. Porque, ¿qué le convenía a Mendoza? Seguir pagando deuda subsidiada como estaba. No reestructurarla. Le convenía a Mendoza pagarla porque la pagaba a mitad de precio. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y le obligó a reestructurarla. Y ahora resulta que no les venden los dólares. A Córdoba, a Mendoza, a Chaco, a... Y a otras restricciones. Ahora, pero escuchá una dimensión del problema. Para que vean la mala praxis del gobierno nacional en el manejo del dólar. Están poniendo estas restricciones. ¿Y saben cuántos son los vencimientos en lo que resta del gobierno? ¿90 millones? De las provincias. Ah, 600. No, de todas las provincias, 300 millones. De todas las provincias. Córdoba. De acá a fin de año. De acá a fin de año. 300 nada más. Nada más que 300. Un poco menos, que son dos... 60 son... No mueve la aguja, no debería. Estamos tan... O sea, es tanto el problema... Tan agotado. Tan agotado. O sea, es cierto lo que dice López Murphy, que hay 7 mil millones de déficit en la balanza... Perdón, en las reservas del Banco Central. Tenemos que ir cerrando, así que Pablo va a ser uno de los... En esta misma línea de corregir la macro, cada vez aparece con más probabilidad un escenario. Que usted pueda ser gobernador y que mi ley pueda ser presidente. ¿Cuál de las medidas que está proponiendo mi ley en la macro a usted le convendrían, apoyaría en un eventual gobierno? A ver, bueno, las hipótesis son variadas. Sí, sí, por supuesto. Tomo la hipótesis como una hipótesis. Yo no creo que resulte ganador. No creo que resulte ganador. Pero tomándola como una hipótesis, yo creo que mi ley ha hecho una contribución a la deliberación pública de meter algunos temas que hoy está conversando todo el mundo. El de la dolarización es ridículo. Pero sí, el achicamiento del gasto y la reducción impositiva creo que nos viene bien a los que pensamos así. Con lo cual, viene bien porque estábamos bastante solos en la pelea y en la deliberación pública. Así que yo creo que es un aporte positivo. Pero con cualquier presidente o presidenta, yo creo que el país va a ir hacia un plan de estabilización. Hay quienes tienen más viabilidad de tener éxito en ese plan de estabilización. Yo creo que junto por el cambio tiene más éxito porque tiene un equipo grande, solvencia política para poder llevarlo a cabo. Va a tener muchos diputados, muchos senadores, va a tener algunos gobernadores. Creo que va a tener más solvencia. ¿Gobernadores? Bueno, varios creo yo, ¿no? Varios. Yo creo que junto por el cambio tiene chance de ganar Chubut, tiene chance de ganar Entre Ríos. Tiene chances de ganar... Así que estábamos hablando de Milena, claro. Junto por el cambio, obviamente, porque hay gobernadores. No digo que tiene más solvencia política junto por el cambio de tener éxito en un plan de estabilización. Un plan de estabilización tampoco tiene garantizado el éxito, ni junto por el cambio, ni nadie. Yo recuerdo... Hay que ver la historia de los planes de estabilización. Israel es un caso, hay una serie muy interesante que seguramente ustedes lo han visto. Pero nos tenemos que despedir, pero aplicó una economía, un cambio de shock, digamos. Shock. Shock total. Y los seis primeros meses cayó la inflación, la redujo sustantivamente y después de los seis meses empezó a crecer el salario real. Ahora, los tres primeros meses las protestas eran masivas y hasta su propio partido quería echarlo del primer ministro. Nos tenemos que despedir de Alfredo Cornejo, el domingo es una selección. Me pasa la producción el dato de los ingresos brutos. Pero ya establecimos que es promedio, claro. Le hago la última. ¿Cuánta injerencia tiene en la decisión de Bullrich de si Suárez puede ser o no vice? No, a ver. Yo tengo una muy buena llegada. Yo tengo una buena llegada a todos. O sea, Facundo Manes. Mañana va a venir la reta, es el primicio. ¿Mañana viene la reta a Mendoza? ¿A qué hace? ¿Qué agenda tiene? Vamos a hacer una actividad en Las Heras. ¿Reuniones con? No, no, no. Vamos a hacer una actividad de campaña. Primicia por nosotros. Pero vamos a... Sí, nosotros vamos a... Justamente en Las Heras. Justamente en Las Heras van a hacer la actividad. ¿Querra de Orozco? Esperamos que la gente de Las Heras nos acompañe a la propuesta de cambio a Mendoza. Lo que se está haciendo en Las Heras es lamentable. Es lamentable. Se ha llenado de funcionarios políticos, se ha llenado en estas tres semanas por un voto, se ha hecho cualquier cosa. Se ha parado el acueducto del Pedemonte porque no pueden pagar 107 millones de pesos de una obra financiada por Enosa. Guaymallén sigue pagándolo. Los otros municipios que han conseguido ese financiamiento siguen pagándolo. Ellos no lo pagan porque no tienen los recursos, porque se lo están gastando. Le han dado un subsidio a remar de 53 millones para una fiesta. Es decir, eso ha sido ahora. Todas esas cosas y resulta que no pueden pagar un certificado del acueducto del Pedemonte que sabemos que tiene problemas de agua, todo el chayado, toda esa zona. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Alfredo Cornejo, senador nacional, precandidato a gobernador.